Cuerpo. Mente. El comentario de Cristina Figueroa. ¿Se ha preguntado alguna vez cómo es que usted logra tomar sus decisiones? Comencemos comentando que todos los días nos encontramos con opciones a elegir. Tomar una decisión es entonces un proceso que ocurre casi a diario. Generalmente nos encontramos con dos tipos de decisiones. Las decisiones diarias y las decisiones de vida. Las primeras corresponden a nuestras pequeñas decisiones que tenemos que realizar cada día. Como por ejemplo, dónde o qué comer el día de hoy, dónde pasar unas vacaciones, etc. Este tipo de decisiones son importantes, pero no son de vital importancia como las decisiones de vida. Entre las decisiones de vida podemos mencionar las siguientes. ¿Qué carrera estudiar? ¿En dónde estudiar esa carrera? ¿Con quién contraer matrimonio? En lugar de trabajo, etc. Definitivamente siempre saldrán a la luz nuestros valores y nuestras expectativas. Sin embargo, para las decisiones vitales es importante dedicarles más tiempo, más razonamiento y más análisis. No dejarnos llevar por una apariencia o mensaje ambiguo. Por ejemplo, la publicidad ha explotado el conocimiento de la mente humana, en específico lo concerniente a la comunicación verbal y no verbal. Está comprobado que el ser humano atiende en mayor medida la comunicación no verbal a la verbal, en proporción de un 80%. De aquí que los cursos de ventas y de imagen sean al día de hoy una herramienta importante que enseñen a las personas a lograr sus objetivos. Sin embargo, cuando nos encontramos frente a una decisión de vida, definitivamente es conveniente no dejarse llevar por la pura imagen. ¿Se casaría usted con alguien exclusivamente por la apariencia física? ¿Escogería la universidad de su hijo o de su hija por la publicidad únicamente o por el color de la fachada del inmueble? Espero que su respuesta sea negativa y usted pueda tomarse el tiempo de ir a conocer el campus, los planes de estudio, perfiles de egresados y, ¿por qué no?, obtener algunas impresiones de estudiantes en activo. Y que lleguemos a un momento en que seamos capaces de comprar un producto, no solamente por la publicidad, sino por su calidad y coherencia entre lo que ofrece y, por supuesto, su utilidad real. Entonces, es importante comenzar a ser más analíticos, más estrictos en nuestra búsqueda de información y tomar en cuenta que nosotros el día de hoy somos el resultado de todas aquellas decisiones que tomamos el día de ayer. Comencemos entonces a analizar nuestras decisiones de vida para evitar caer en él si hubiera pensado mejor las cosas, porque todos sabemos que el hubiera no existe. Gracias.